Hoy estamos en la ciudad de Bogotá, en la sede de coordinación del Instituto CINCHI, presentando los principales resultados del proyecto BioAmazonia, que ha sido financiado por la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y hemos estado hablando bastante acerca de lo que significa para el CINCHI, para el Ministerio de Ambiente, este apoyo. Por otra parte, estamos hoy discutiendo también lo que significa el Observatorio Regional Amazónico y también la proporción de la información y de la interoperabilidad que se va a tener en este observatorio. Me gusta referenciar aquí la presencia, por supuesto, del grupo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica a través de su coordinador, Mauro Luis Rufino, quien está visitándonos y irá próximamente a Leticia. Y también nos acompaña el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Cancillería Colombiana, el IDEAM y, por supuesto, el Instituto CINCHI, y además está presente Parques Nacionales Naturales. Este es un tema muy importante porque la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica recoge a todos los países que tienen, a los ocho países que tenemos dentro de su Constitución Nacional, temas asociados o bioma, una parte del bioma asociado al bioma amazónico. Gracias. Gracias. Gracias.